Gracias al apoyo incondicional del gobierno federal, Sonora es hoy líder nacional en el tema de los recursos hidráulicos y en una nueva cultura de conservación, uso y aprovechamiento del agua potable, aseguró el gobernador Guillermo Padrés en el informe de labores de Florencio Díaz Armenta, delegado de Conagua. Más de 2.000 millones de inversión este año en infraestructura para agua potable, con proyectos en marcha como presas y acueductos, es la mejor muestra de este liderazgo, dijo por su parte el delegado de la Conagua, Florencio Díaz Armenta. Es momento de comprometer las convicciones, por eso apoyamos sin restricciones la determinación del gobernador del estado de impulsar el Sonora Sí, aseguró el titular del organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, Florencio Díaz Armenta. Finalmente, el gobernador Padrés le deseó el mejor éxito de los éxitos a Florencio Díaz, que con este informe de labores deja la titularidad de la Conagua tras poco más de dos años de labor. Siempre encontramos en Conagua, en el gobierno federal, en el representante de nuestro presidente, Felipe Calderón, en Tichito, una persona que cuando poníamos en la mesa una problemática o un proyecto, siempre buscabas con una nueva actitud el cómo sí hacer las cosas, y eso es importante que todos lo sepan. El buscar cómo encontrar la solución, cómo buscar esquemas en los que se pudiera lograr el objetivo. No, nunca, no encontramos nunca el no se puede, es técnicamente imposible. Siempre buscamos el cómo sí se pueden lograr las cosas y ahí está el ejemplo. Nos dimos a la tarea de conformar el Sonora Sí, un programa ambicioso, con visión de futuro.